Buenas tardes, continuamos en la rotativa del aire de RPP Noticias y comentábamos y abríamos el programa con esta huelga de los controladores aéreos que se sabía de hace dos semanas y que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo autorizó y luego sacó un comunicado señalando que bueno, ya gracias a nuestra intervención esto se levantó, pero claro, ya hay familias afectadas, ya hay vuelos cancelados. ¿Cuál es el impacto económico de esto? Estamos con Valeria Fuertes para el comentario económico. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a las personas que nos ven y nos escuchan en todo el país y bueno, sí, lamentable lo que ha pasado el día de hoy, muchas personas, muchas familias se despertaron con ansias de viajar a otros lugares, a Cusco, Arequipa, decían vamos a pasar un buen fin de semana, una buena Semana Santa en familia y los ha sorprendido este paro que lamentablemente se sabía ya desde hace dos semanas. Vamos a hablar ahora del impacto económico porque hay varias familias que dependen justamente de esto, destinos afectados, Arequipa, Ayacucho, Tacna, Trujillo y Cusco. Los más favoritos cuando hablamos de destinos turísticos ubicamos a Cusco y Arequipa, digamos como destinos más requeridos por los visitantes. Y ojo, esta Semana Santa, ¿qué se mueve más? El turismo interno. Lo que nos comentaba la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, era que no había presencia tanta de turistas extranjeros, sino al contrario, eran turistas de Lima que se iban a Arequipa, de Arequipa que se iban a Cusco y viceversa. Hasta las once aproximadamente de la mañana había una paralización o cancelación de 23 vuelos. Haciendo cálculos, se estima entonces que cerca de un millón trescientos treinta y cinco mil, perdón, un millón treinta y cinco mil dólares perdidos en lo que va de esta mañana. Son vuelos que se han cancelado, veintitrés vuelos cancelados. ¿Solo en vuelos? Solamente en vuelos. Claro. El cinco por ciento de personas que se trasladan de un punto a otro por Semana Santa viaja justamente en aviones. Lo decía solo vuelos porque esa familia que, por ejemplo, iba a Cusco, tenía una reservación de hotel, iba a almorzar, iba a cenar, iba a comprar un pasaje turístico. Es decir, toda la cadena de turismo que agrupa una barbaridad enorme de actividades se ve afectada. Sí, y efectivamente se tenía cierta expectativa por esta Semana Santa. Ya hace varios días los gremios de artesanos, la Cámara Nacional de Turismo, las agencias de viaje tenían expectativas altísimas para esta Semana Santa. Un crecimiento de 10 por ciento en solamente estos días y, además, había tanto optimismo, Omar, que se esperaba y se anhelaba llegar al 80 por ciento de lo que se tenía prepandemia. Y, bueno, hablamos de suifras muy importantes porque en el primer año de pandemia se perdió o se cayó, digamos, solamente en presencia de turistas un poco más del 70 por ciento. Y, como bien decías, no estamos hablando de grandes cadenas de hoteles, sino de familias que se dedican y subsisten gracias al turismo. El señor de repente haciendo movilidad, el hijo compartiendo un poco la universidad y también en horario partido siendo guía turístico. Las señoras que abren sus restaurantes y ofrecen comida a los turistas. Es decir, es una cadena muy interesante pero también muy golpeada y con esto va a ser muchísimo más. A Zarequipa se esperaba que tengan 5 mil, 10 mil, 5 mil asistentes y a Ayacucho cerca de 20 mil personas en Huamanga, solamente en Huamanga. Dado, Valeria, que esto lo aprobó el Ministerio de Trabajo, esta huelga, esta paralización justo en Semana Santa, recordarle a la Ministra de Trabajo cuánta gente depende del turismo en este país. Según la Cámara Nacional del Turismo, cerca, y me quedo corto, de 4 millones de personas que de alguna manera están vinculadas a la actividad turística. Por eso es importante cuidar justamente este gran sector. Muchísimas gracias, Valeria, por la información económica. Gracias.